El siguiente video fue posible gracias a Elias Mercury. Kaiba es una excepción a la regla de que el anime moderno apesta, porque fue creada por el mejor creativo de la industria de la actualidad, Masaaki Joasa. Desde el vamos, la serie llama la atención y da un aire fresco, no solo por sus diseños que tienen una eminencia distinguible y que no son típicos del medio, sino también por su uso del color, sus extraños escenarios extraterrestres, música calmada, la composición de sus decorados, el tipo de movimiento que se utiliza, también muy atípico del medio, y porque en sí el diseño extraterrestre de los personajes tampoco es muy típico de los diseños clásicos de extraterrestres. Por supuesto, trabajo técnico aparte, la serie es más que solo colores curiosos, pues su trabajo técnico tiene una razón de ser y sirve perfectamente para el tipo de trama que es. No solo va con la temática, sino que también era extra ineludible hacer un esfuerzo por hacer que los diseños y animación fueran diferentes debido al escenario mundano de la serie. Todo en la atmósfera está diseñado para que te dé ese sentimiento de soledad y vacío, así que si la serie no destacaba visualmente, se volvería extra pesado explorar un mundo como este. Puede parecer para niños a primera instancia por sus trazos simples, pero la serie es en realidad bastante seria, algo que, de hecho, le hace en parte reminiscente con lo que hacía Osamu Tezuka, de hacer historias serias con diseños de caricatura. A nivel de escritura, la serie es bastante sofisticada. Casi toda conversación en esta serie es una alegoría para algo. Es una trama muy filosófica, pues toca temas como el significado de la vida o el qué significa tener una identidad propia. Al mismo tiempo, no es como esas series pretenciosas en donde solo se está parloteando de filosofía para jactarse de inteligencia. Pues la premisa de la serie justifica el hecho de que los personajes estén en un viaje filosófico, parecido al caso de Ergo Proxy, en donde la premisa de un mundo cyberpunk justificaba el hecho de que los personajes se hicieran preguntas filosóficas sobre la naturaleza del hombre. Una trama sobre un mundo alienígena, en donde se trafican memorias, hace que tenga sentido el que uno de los temas principales sea la identidad y el existencialismo. Además de que la idea de que las memorias y la modificación de estas sea otra comodidad más, como el tener internet o un celular, es una idea bastante fresca e inusual, y una que la serie ha ejecutado de maravilla, al hacer énfasis en el desarrollo de personaje y la catarsis de los mismos. Por otra parte, hay un tropo que odio, y ese es el de tener a un personaje con amnesia que busca recobrar sus memorias, las cuales va recuperando en momentos sumamente convenientes. Si bien el tropo de la amnesia se hace presente en esta serie también, su ejecución no solo es bien cuidada, sino que también está justificada por la trama que acabo de explicar. La serie tiene un gran sentido y consumación del misterio. En lugar de tener a un personaje con amnesia haciéndose preguntas que no son respondidas durante toda la serie, privándole de una identidad y personalidad propia durante el transcurso de la misma, y que sus respuestas sean dadas todas de golpe de forma conveniente cerca del final, Kaiba opta por poner preguntas sobre la mesa y responderlas gradualmente durante el transcurso de toda la serie. Lo que significa que ningún episodio, incluso los de la primera mitad episodica de la serie, son un desperdicio debido a que, en todos ellos, estás aprendiendo algo nuevo, ya sea sobre el mundo o sobre los personajes. Y con todo esto, la serie tiene más desarrollo de personaje y construcción de su mundo, en unos pocos episodios, que tu típico anime que dura mucho más. Con todo esto en mente, seguro que no tienen duda de por qué considero a Masaki Kami Yuasa como un genio. Pero no todo es perfecto en la serie. Al final, algunas cuestiones, como la causa de la amnesia del protagonista, quedan al aire. Y seguro, con todo lo que la serie te explica y ofrece, puedes crear tu propio canon en tu mente, por lo que no es un error tan grave, pero sigue siendo un error. Tengo que apuntar también que por esto mismo, muchos se quejan del final. El final tiene perfecto sentido, pero estoy de acuerdo en que uno o dos capítulos más, así como la elevación de algunos elementos, hubieran hecho de la serie un sólido 10 de 10. Los últimos dos episodios, se sienten algo apresurados, y por ende, es que quedaron estas pequeñas ambigüedades al aire. Aún así, es claro que hablamos de una serie que no solo gustará a un público muy niche, pero que logra con honoríficos, la vasta mayoría de lo que se propone. Y lo que se propone es excelente. Es fácilmente un 9, y es sin duda uno de los mejores anime que existen. ¿Les gustó la reseña? En ese caso, merezco unas moneditas, ¿no lo crees?